Bienvenidos al Mundo Freedom. ¿Qué tal? Gracias. Hola, ¿qué tal? Grupo Freedom, empresa orgullosamente mexicana, ha concretado una asociación con la empresa americana First Equity Management para el desarrollo, operación y venta de franquicias de los restaurantes Freedom en todo el mundo. ¿Qué tal, chef? Bien, gracias. Para reafirmar este exitoso concepto, First Equity Management de América ha creado el nuevo sabor de Freedom consistente en un menú de platillos de extraordinarias porciones, bellamente decorados y a precios muy justo. El nuevo sabor de Freedom no te lo vas a acabar. Discover Miami's only culinary visual dining experience. Modern Art Cafe's New World Bistro Cuisine, Californian, Italian, and Pacific Rim specialties are as finely crafted and presented as the art. Best of all, the all-day menu consists of great brick oven specialties, salads, pastas, and international dishes. Also reasonably priced, make Modern Art Cafe Miami's best bet. Drink and dine in the Living Museum, surrounded by renowned masters and celebrities' art. Every four months, a new exhibit is presented at Modern Art Cafe. In the Wellstock Boutique, you can find great art and mementos of your visit at Modern Art Cafe. Modern Art Cafe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.